... ¡Vamos a la antigua! Tenemos al Julio... ...¿qué es lo que es el tigre? Eche las manos, Julio... ¡Uy! ¡Sale pa'ca, Julio! ¡Para acá! ¡Alce las manos, parque! ¡Alce las manos! ¡Alce las manos! ¡Para que ya le ande! ¡Alce las manos! ¡Alce las manos y no nos manda pa' atrás! ¡Alce el freno! ¡Alce el freno! ¡No, está bien! ¡Pásase las manos!